Buenas, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es 20 de Julio, es Día del Amigo acá en Argentina, creo que en Uruguay y Brasil también. Así que les quiero mandar un gran saludo, que pasen un muy buen día del amigo. Y por tal motivo este video es un tanto especial, diría que es bastante especial. En este video tenemos la colaboración de 5 amigos, que son además youtubers y también motoviajeros. Y les pedí que recomienden para poder compartir con todos ustedes, 5 caminos argentinos que no se pueden perder. Sin más, vamos con los 5 caminos argentinos elegidos por 5 youtubers argentinos. Me acabo de pegar un palo. Está haciendo un frío, tremendo. Lo hice en una ondita bis de apenas 101 centímetros cúbicos. Hola, hola, ¿Cómo andan? Mis queridos amigos confiables, amigos moteros, amigos motociclistas, motoviajeros, ¿Cómo andan? Espero que anden súper, súper bien. Arrancamos el primer camino de este video con el pasorriense Mariano Palleres. Bueno, déjenme presentarme para los que no me conocen, ya que estoy en el canal de mi amigazo Tomás Córdoba. Mi nombre es Mariano Palleres, soy motoviajero, hace unos 4 años más o menos que empecé a viajar. Mariano nos recomienda un tramo que hizo una oportunidad de su viaje al sur. La ruta que más me gustó fue la ruta 3 entre Tolwin y Ushuaia. Yo, el día que fui a Ushuaia, el año pasado, en febrero del 2019, yo tardé casi casi un mes en llegar a Ushuaia. Fueron 3 semanas y 5 días de viaje, lo cual fueron prácticamente 3.000 kilómetros de ruta, digamos, con la ruta con el mismo paisaje, por así decir. Y bueno, uno cuando pasa Tierra del Fuego y llega a Río Grande, cuando empieza a ir hacia Tolwin, recién 20, 30 kilómetros antes de Tolwin, empieza a cambiar el paisaje, la verdad que se hace muy, muy lindo. Me acuerdo que 20, 30 kilómetros antes de llegar a Tolwin, tuve que parar al costado de la ruta y la verdad que el paisaje fue asombroso, fue muy lindo. Continuamos viajes, solamente nos faltan unos kilómetros para llegar a Tolwin y estar cada vez más cerca de esas montañas, de ese paisaje hermoso. La verdad que es una experiencia increíble, después de haber manejado 3.000 kilómetros, recién después de 3.000 kilómetros el paisaje recién ahí, empieza a cambiar y bueno, desde Tolwin en adelante, tenés 100 kilómetros, el Paso Garibaldi, la verdad que... No, la verdad que es súper hermoso, desde el Paso Garibaldi empieza a bajar, tenés unas curvas, contras curvas, tenés, digamos, para ir andando e inclinar la moto como un campeón, o sea, es increíble, la verdad que es una de las mejores rutas de mi vida, la ruta 3 entre... sí, entre Río Grande y Ushuaia, la verdad que es una experiencia única. Sin dudas, una ruta verdaderamente increíble. Acá arriba te dejo el enlace del video donde Mariano la recorre. Gracias Mariano, te mando un gran abrazo. Les quería compartir mi experiencia, lo que me pareció esa ruta, así que espero que la hayan disfrutado muchísimo. Ahora me voy a tirar un poco de leña a la salamandra, porque está haciendo un frío terrible acá en Buenos Aires. Así que bueno, Tomás, amigazo, te mando un fuerte abrazo. A todos tus seguidores, algún que otro confiable que deban dar por tu canal, les mando a todos un fuerte abrazo. Muy buenas rutas y vientos a favor, como siempre. ¿Cómo están gente? Soy Yago y Tomás me invitó a comentarles un poquito sobre una ruta muy significativa para mí en Argentina. Yago tuvo la dura tarea de tener que elegir una sola ruta de todas las que recorrió en Argentina, que son un montón. Y para eso nos venimos al norte. Y vaya si es amplio este país como para escoger una ruta. Tarea difícil, pero bueno, quiero comentarles en esta ocasión sobre un trayecto de apenas unos 102 kilómetros que me marcó realmente. Una ruta espectacular que lo hice en una ondita bis de apenas 101 centímetros cúbicos. Mucho ripio, arenales. Fue alucinante. Es una ruta que une a la ruta 9 norte con la ruta 40. Es saliendo desde San Pedro de Colalao hasta Colalao del Valle. Asciende más o menos hasta los 3.600 metros de altura. Un poquito más alto inclusive que el Infiernillo. Y la realidad es que es una ruta preciosa, preciosa. Es una ruta muy poco transitada, por no decir nada. Estuve más de 6 horas para transitar apenas esos poquito más de 100 kilómetros. Y no me crucé absolutamente a nadie. La ruta elegida por el oriondo de la calera es una totalmente desconocida para mí y que ahora me dieron ganas de recorrer en alguna oportunidad. Una locura de camino. No apto para cualquier moto, aunque Yago, Ricardo Damián Llorens, su nombre es real, demostró que la moto es lo de menos. Gracias Yago, te mando un gran abrazo. Por un momento de hecho en la cumbre rodé por arriba de las nubes y fue realmente alucinante. Así que bueno, espero que les agrade esta ruta y es un placer haberla compartido con ustedes. Muchas gracias, Tomás. Hola amigos, buenos días. Para el tercer y cuarto camino de este compilado, volvemos al sur. Mi amigo Oscar, cordobés y amante del sur argentino, que recorrió en innumerables oportunidades, nos cuentan su ruta y tramo preferido. Tanto le gusta el sur a Oscar, que hasta ha comprado un terreno en esta increíble zona. Me acabo de pegar un palo, no se puede andar. No se puede andar, ¿qué harías? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Oscar Lizul, motoviajero y para mí la mítica Ruta 40. El tramo, particularmente el tramo entre Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Siete Lagos, Villa Rangostura, Bariloche, Lago Puelo, hasta Esquel. Para mí es una ruta que no tiene igual, por sus paisajes, su característica montañosa por momentos, desértica en otros. Esta parte de la Ruta 40 está totalmente asfaltada y es una verdadera belleza. Muchas gracias Oscar. Así que bueno, esa es mi opinión, espero que les guste y un saludo grande. Esperemos volver a rodar todos lo más rápido posible. Abrazo. Del tramo recomendado por Oscar, tal vez el más emblemático, es el que se conoce como Camino de los Siete Lagos. Y los bragadenses, acochoviajeros, la recorrieron hace muy poquito y la comparten con nosotros. Buena gente, ¿cómo andan? Somos Juan y Cintia, conocidos como los acochoviajeros. De todos los caminos que hemos recorrido, hemos elegido contarles y mostrarles el Camino de los Siete Lagos. Es un tramo de la Ruta Nacional 40 en la provincia de Neuquén, Argentina, que une San Martín de los Andes con Villa Langostura. Esta aventura fue en el año 2020. Fue un recorrido que para nosotros fue de ensueños. Fueron un poco más de 100 kilómetros recorridos de cerros nevados, bosques y lagos de agua cristalinas, que no nos cansamos de disfrutar. En estas rutas abundan las curvas y contracurvas, algo que especialmente los motoviajeros amamos. Y en cada una de ellas había un contraste de colores naturales que nos impactaban en cada momento. Realmente imágenes impresionantes. El video de este viaje se los dejo acá arriba. Muchas gracias Juan y Cintia. Si todavía no recorrieron estas rutas, los invitamos a que las recorran y a que se enamoren como nosotros lo hicimos. Y también queremos agradecerte a vos Tomás por darnos esta oportunidad de mostrar una parte de nuestra Argentina y de nuestras vivencias en ella. Muchísimas gracias. Por último, y no por eso menos importante, Luciano de Mi Mundo en Dos Ruedas nos comparte un camino de mi provincia natal que todavía no conozco y que pasa ahora a estar dentro de mis pendientes. ¿Cómo anda gente? ¿Todo bien? Mi nombre es Luciano, yo soy de Mi Mundo en Dos Ruedas. Y el amigo Tomás me pidió que hable sobre una ruta, una ruta que me haya impactado, que me haya, como te puedo decir, marcado en mi vida de motoviajero. Y la que voy a hablar es sobre una ruta que queda en la provincia de Catamarca, que une la ciudad de Andalgalá con Santa María en el norte, cerca de Tucumán. Y esta ruta, la parte de esta ruta de la que voy a hablar, se llama o se conoce como Cuesta Mina Capillitas. Va desde Andalgalá, empieza a subir la montaña, sube, 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 sube hasta un lugar que se llama justamente Mina Capillitas. Y la verdad es increíble, esa ruta es terrible, es muy pasajística, es muy recomendada. Yo la hice allá por marzo de 2014 con mi primer moto, la Mondial HD254, color Bordeaux, conocida por mí y por varios como la Bordolina. Me fascinó hacerla, me encantó hacerla tanto de ida como de vuelta. Como te decía, en la parte de arriba llegas a un lugar donde se conoce como Mina Capillitas. Tenés un desvío que te lleva a una hostería que se llama Refugio del Minero y ahí podés pasar el día. Lo que me llamó la atención y lo que a mí me marcó de ese camino y que recuerdo, es una foto que tengo que estoy con mi moto y abajo, atrás mío, o sea, no se ve todo el valle, si no, todo un colchón de nubes. Y se las recomiendo a todos. Gracias Tommy por esta invitación para participar en este video con otros colegas motoyoutubers. Y bueno, nos estamos viendo próximamente, amigazo. Gracias por todo, nos estamos viendo gente. Chau, chau, chau. Chau. Hasta acá el video de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo recorrer, aunque sea de forma virtual, estos caminos argentinos. Quiero agradecer enormemente a Mariano, Yago, Oscar, Juan, Cintia y Luciano por sumarse a compartir sus caminos preferidos con todos nosotros. ¿Y vos? ¿Conoces estos caminos? ¿Cuál es el que más te gusta de esta lista y por qué? Y otra cosa. ¿Hacemos una segunda parte? ¿Cuál es el que más te gusta de esta lista?